Con un completo repaso por los principales avances y logros alcanzados durante el último año académico, el rector de la Universidad de Magallanes, Dr. Juan Ollarzo, entregó su cuarta cuenta pública correspondiente al periodo 2016-2017. Frente a un auditorio que contó con la asistencia de representantes de todos los organismos que integran la comunidad universitaria, además de autoridades regionales, provinciales y altos directivos de instituciones públicas y privadas, el rector Ollarzo valoró los alcances obtenidos por las diferentes unidades y facultades de la UMAC. No es una labor del rector, es una labor de la comunidad en general. Todos los estamentos acá trabajan en distintas, desde el momento ustedes mismos, acá la gente que trabaja con nosotros, todo el mundo está dedicado a su función y yo creo que han hecho un buen trabajo y por eso son los resultados que tenemos. El tema presupuestario también fue abordado por la máxima autoridad universitaria. Va a ser difícil a nivel nacional que podamos obtener recursos basales, ahora si salen los recursos basales, bienvenido, pero si no sale estamos viendo con el gobierno regional la posibilidad de buscar un convenio de desempeño. La vinculación con la comunidad magallánica y el trabajo en red en las más diferentes áreas recibieron el reconocimiento del rector Ollarzo. Hoy día casi 2.000 jóvenes que están estudiando con gratuidad en nuestra universidad, pero además de los otros programas de acompañamiento, ha sido una alianza muy virtuosa y eso se celebra en estos 56 años. Agradezco las palabras del rector, pero no es más que también un reconocimiento al trabajo conjunto, una actitud que compartimos con la Universidad de Magallanes, en que juntos con un trabajo colaborativo se pueden hacer más y mejores cosas. La ENAP y la UMAC tienen una historia conjunta, profesores de la UMAC son parte nuestra, nosotros somos parte de la UMAC, por lo tanto solamente felicitar y seguir apoyando esta gran carrera que se hace acá en la Patagonia y la Universidad de Magallanes tiene mucho para dar y tenemos que seguir apoyando para que efectivamente podamos seguir creciendo en lo que necesitamos como región. Durante la ceremonia la UMAC distinguió en este nuevo aniversario la trayectoria de funcionarios y académicos por años de servicio y además por su destacado trabajo. Desde la Universidad Técnica del Estado hasta hoy día, para mí esta universidad ha sido uno de los mejores medios y hogares de trabajo y de realización personal, aportando con mi modesta acción al desarrollo de la región y de nuestra querida universidad.